Bueno, estamos con Federico Mota, el autor de uno de los goles del porvenir. Bueno, fue una victoria realmente gratificante. Hacía mucho y no se ganaba afuera. Acá de Salejo todo bien. Bueno, la verdad que sí. Necesitamos el triunfo. Muy contentos acá con todos los chicos. Nos merecíamos un triunfo. Creo que después de partidos de otro día local contra Cañuelas, que no nos pudimos llevar nada. Y bueno, esperemos que estos tres puntos sirvan para poder entrar reducidos, que es nuestro objetivo. Se está todavía con esa ilusión, ¿no? Hoy perdió Luján. Bueno, más tarde juega Deportivo Merlo. Las chances siguen intactas. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, contento que se nos dio un resultado. Pero nos tenemos que enfocar en nosotros y ganar, si o si, el próximo partido local. Y bueno, yo creo que ganando vamos a tener chance de entrar. Un remate soberbio en el gol de tiro libre. Te la movió Sergio. Le pegaste realmente... ¿Entró plano, seco? ¿La agarraste de lleno? Sí, la verdad que ahora lo voy a haber repetido porque pensé que se me iba. Pensé que se iba, pero bueno, por suerte entró. Y bueno, lo importante es que el gol se dio para la victoria. Y en lo personal me pone muy contento poder volver a marcar. Luchaste mucho para tener este lugar porque has estado fuera de los titulares, fuera de los concentrados. Sin embargo, siempre le diste pelea y hoy tenés un lugar dentro de los once. Y además, convirtiendo goles y siendo eje del ataque del porvenir. Bueno, la verdad que muy contento. Bueno, gracias por remarcarlo eso. Y sí, siempre, nunca hay que bajar los brazos. Y bueno, espero seguir así. Y te repito, volver a ganar el domingo, el sábado, que va a ser muy importante. Y nada, dejarme mandar un saludo a mi familia, a mi novia, que siempre me apoyan. Gracias, Fede. Gracias a vos. Ahí estaba Federico Mota, entonces, para Planeta Porbe. Gracias. 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 Gracias.